¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gol! 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 ¡Gol Escucha, pero si aquí te da un po'lipián, que te da. ¡Nada, nada! ¡Suscríbete! ¡Venga, pero rápido vamos! ¡Dale caña! ¡Suscríbete! ¡Venga, rápido! 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 ¡Bien! 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 ¿Ya había acabado? Vale, ¿y los putos quién ganan? Pero dile a ellos que recojan el materia que si no estamos bajando. Cuando acaben, cuando acaben. ¡Aplausos! 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 ¡Y recoger toda la batería! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Puntuación! ¡Vamos! ¡Puntuación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!